Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a añadir una función a este programa. Como quiero que me lo entregué en otro archivo, voy a copiar todo esto. A ver, para copiar tenéis dos opciones, editar, copiar o con el teclado. Control-C. Yo lo hago con el teclado porque llevo 30 años haciéndolo. Creo un archivo nuevo. Y lo que os he dicho, mucha gente me lo pega aquí. Aquí no queda error. Tenéis que borrarlo todo y pegarlo. Y ahora digo, venga, voy a hacer otra función. Función, hemos dicho que la vamos a llamar F1 para que no ocupe tanto. Fin función, el fin función me lo pone solo, ¿vale? No lo tenéis que poner ustedes. Y lo único que quiero que me rellenéis es, ¿qué tenéis que poner aquí para que haga X cuadrado menos 1? Si tenéis aquí X cuadrado, no es muy difícil, ¿no? Y también hay que cambiarlo aquí para que cuando hagáis la tabla, la hagáis con esta función y no con la del cuadrado, ¿vale? Ahora mejor... Gracias.